Hola, soy DLZ de los Skinny Smash Dudes. Esta es una guía para atrapar a todas las aves legendarias de Galar en Pokémon Espada y Escudo. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al lago Volaguna, pues tenemos que ir a la colina Maxi Árbol. Una cinemática nos muestra la interacción entre las tres aves. Posteriormente nos dicen a dónde se han movido cada una de ellas. Articuno se queda en las nieves de la corona. Zapdos corre hacia el área salvaje. Moltres vuela hacia la isla de la armadura. Los puedes atrapar en el orden que quieras, pero lo haremos según su número de Pokédex. Articuno Si sigues la misión principal de Calyrex, es muy posible que durante tu partida te encuentres a Articuno. Una manera de corroborar que está activo el Pokémon es escuchar su grito. Lo he visto detenerse cerca de las ruinas de Registeel y cerca de la entrada del túnel Ascensión. Para poder capturarlo, debes descubrir cuál es el verdadero. No te preocupes, puedes guardar el juego antes de intentarlo. Durante la pelea, ten cuidado con el granizo porque puede matar a Articuno. No es tipo hielo como en su versión de canto. Si fallas, Articuno continuará su travesía por las nieves de la corona de nuevo. Zapdos Te recomiendo que intentes atrapar a Zapdos desde Ciudad Pistón. A la salida hacia el área salvaje, lo encontrarás y empezará a correr. Tienes que cortarle el paso. Utiliza la bicicleta para hacerlo. Música Durante la pelea, entre sus movimientos tiene Inversión, que hace más daño mientras menos puntos de salud tenga. Su movimiento patada relámpago te baja un nivel de defensa. Así que ten cuidado. MOLTREZ Para capturar a MOLTREZ, vuela hacia la estación de la isla de la armadura y encontrarás a MOLTREZ inmediatamente. MOLTREZ Una vez hayas capturado a las tres aves, regresa para reportarte con Peony, ya que es la parte de la historia principal de las nieves de la corona. MOLTREZ Si esta guía te ha sido útil, suscríbete y dale me gusta. Ve las otras guías que hicimos del DLC de las nieves de la corona. MOLTREZ MOLTREZ MOLTREZ